En la orquesta lloró el último tango, te ajustaste nerviosa el antifal y saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rígida que el champán ¿Cómo se llama mi pierro dormido? Te pregunté y abriendo tú los ojos con los labios sonriendo respondiste, a mí, a mí me llama el venerita de oro si vieras por la vida estoy cansada, recuerda parecía que temblaba con ganas de llorar tu primer beso y ya mentía tu boca la pintada Melenita de oro, tus labios me han engañado esos labios pintados rojos como un corazón Melenita de oro, no rías que estás mintiendo no rías que estás mintiendo, que anoche doy tu corazón Déjame, no, no quiero tus caricias, me mancha la pintura de tus labios todavía están frescos de otra cita, si se ve que recién no sos pintado Apágame esa luz, cierre la puerta, no quiero verte más, mujer odiada Pienso solo con mi pena, no quiero verte más, vuelve mañana Melenita de oro, no rías que estás fingiendo no rías que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón Señoras y señores, por favor этías, por favor gracias yo